Con una actitud calmada y tranquila, el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández, se pronunció sobre la sesión del Consejo Municipal de este jueves, donde se debatirá su suspensión tras la sentencia en su contra por el delito de difamación en agravio de una mujer policía. Aseguró que asistirá a la reunión y habrá apertura a la prensa. No voy a participar, no hay ningún problema, para todos, siempre ha habido. La misión no es quedarse en un cargo, aferrarse, decir yo voy a quedarme, no, ese es símbolo de soberbia, ¿no? Yo aquí he venido a cumplir mi labor, sentirme bien conmigo mismo, que mi motivo de vida sea positivo para la ciudadanía. Y yo de repente mañana terminaré por África o por cualquier rincón del Perú y siempre mi misión será positiva, de que el ciudadano mejore y yo también mejorar. El burgo maestre, fiel a su estilo, también dejó de entrever su intención de postular a la presidencia de la República y descartó aspirar al Congreso. A ver qué dice la gente, ¿no de la presidencia o no? Mire, con sinceridad, la presidencia es un cargo importantísimo donde Dios tiene que ver cómo has avanzado en tu vida y darte la oportunidad. Si él no lo ve, que no estás preparado, nada. Yo no tengo partido político, siempre estoy preparado para los grandes retos. Al Congreso, que le voy a decir, ahí no entraría yo, ni siquiera lo pensaría, porque te imaginas lidiar con 130 personas que piensan todos diferente a mí. Yo también tengo salud mental un poquito, me queda, ¿no? Respecto al pintado de las luminarias y árboles de la Plaza Mayor de Trujillo, Fernández respondió lo siguiente. A Dios se le pide permiso, no al ser humano. El ser humano que está ahí tiene que cuidar sus intereses, tampoco está mal, porque él tiene que cuidar sus intereses, por algo lo han puesto como peón en un ministerio, como un esclavo lo han puesto. Entonces, eso no podemos permitir. Yo tengo mi línea, yo pido permiso a Dios, Dios me concede y yo avanzo. Mientras esto ocurre y a pocas horas de la votación para su suspensión del cargo, el área de imagen informó que la página oficial de la Municipalidad Provincial de Trujillo fue secuestrada. La Fanpage recién creada es Gestión Arturo Fernández MPT. A lo bueno que la municipalidad no es una, a diferencia de una página que vende pollos, librería, instrumentos de algo, no, pues, o sea, es una página informativa, ¿no? Y además que la labor que hacen ustedes es muy buena, entonces, punto, se abre otra página. No, 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 no. Gracias.